¿Y esta loca? ¿Quién es? Muchacho idiota, date cuenta de lo que haces. Mira, mira cómo me pusiste. Híjole. ¿Qué eres tú? ¿Y ni siquiera piensas disculparte? Abuelo, es que no fue al bebé. Lo que pasa es que el greco está retirándose y no puedo con él. ¡Qué empapada te he visto! ¡Suéltame! ¡Quítate! ¡Quítate la manguera de la loca! Es que se activa sola, cuándo. ¿Pero qué dice esta y qué hace en mi casa? Maldita, las ganas que tenía yo de volver para que me reciban así. Mira, te voy a secar. ¡No, no, no! ¡Fuera, mi hija! ¡Quítate! ¡Quítate y no te me acerques! ¡Quítate! ¿Y esos gritos? Parece la voz de mi hermano Luis Fernando. Sí, ya es hora de que estén aquí. Sí, estoy segura que es él. Vamos, mamá. Ay, Dios, ¿pero por qué grita de esa manera? ¿Qué habrá pasado? Mamá, no sabes que de un tiempo a esta parte siempre está histérico. Perdóname, tú, bueno, mira, mira, está sin querer, está débil. ¿Ademán? ¡Confianzuda! Escucha, tú bien corajudo. Segurita eres el tal Luis Fernández, hermano. Ya me contaron el genio que te cargas, ya ni a la Dino, hermano. María, por favor, es uno de los jóvenes de la casa respeta. Mira, estoy pide, 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 perdón. Nomás me insulta. Mira, la neta, carnal, ya debí. No hice sin querer, de veras. ¿Y cómo crees que yo te iba a querer hacer algo malo así? ¿No te enseñaron que tienes que tratar a las personas de usted? No es posible que mamá meta esta clase de sirvientas en la casa. Te parece un espantapájaro. ¿Es mi hijo quien grita, Carlota? Sí, señora, acaba de llegar con el joven Vladimir. Ay, pero ¿por qué está tan disgustado? Ay, es que la chusma del barrio, la marginal, como la llama la señorita Soraya, acaba de bañarlo de arriba abajo con el chorro de la manguera. Ay, con razón la gritería. ¡Que me contestes quién eres! Mira, mamá, ¿lo sabes qué? Tú no eres mi papá gritonearme, ¿sí? Pero sanguetas, no te voy sin naranja, ¿qué te crees? Mejor pregúntale al don güero a tu fama, no ya. Seas quien seas, ahora mismo le pido a mi madre que te eche de mi casa. Mira cómo tiemblo, mira cómo tiemblo, mamá. Para lo que me importa, hijo. Usted es que yo ni quería venir. Además, no te azotes, que hay vidrio. De mejoras partes me han corrido, ¿sabes? ¿Eh? ¿Te imaginas o no? Pájame. ¿Pero qué es lo que pasa? Eso mismo pregunto yo. ¿Cómo es posible que el desempleo de sirvienta es espantapájaro? Bueno, Luis Fernando... ¿Eh? ¿Sabes qué más espantapájaro serás tú, mano? ¿Eh? Es que mi carnal tan sangreta... Quítate, quítate. ¡Quítate de mi vista! ¡Híjole! Además, es tan... Purillito alcohol, purillito tepache, mano. Además, esbriagote, majadero, borrachote. Qué desilusión, Virgencita. No... Mamá, que se vaya. ¡Que se vaya o no respondo de mí! Lupe, llévese a María. Sí, señora. ¿Qué? 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 Es que tú eres un sangrón, mano. Un majadero de... Debe... Mira, también que me habías caído, mano. Y ahora me caes de gordo. Ay, vamos. ¡Te reprocho! ¡Dame! Hijos. Hijos, un mes sin verlo. Mamá. Quítate. ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿No me vas a saludar, Luis Fernando? Eh, mamá. Por Dios, hermano. Ya veo que vienes peor que cuando te fuiste. Esa es manera de saludar a quienes no ves desde hace tanto tiempo. Entiendo tu disgusto. Esa muchacha... Ya, esa me la corres hoy mismo de la casa. ¿Me entendiste? Y me entendiste. ¿Bueno? ¿Cómo está todo, Carlota? ¿Ya llegaron mis hijos? Sí, señor. Hace un momentito. Ay, pero qué horror. ¿Algún problema, Carlota? ¿Un problema? Mire, el joven Luis Fernando está furioso. Y todo por culpa de la sucia esa del barrio. Respétela. No olvide que es mi protegida. Usted disculpe, señor. Pero esa muchacha les va a sacar canas verdes a todos. Imagínese. Empapó al joven Luis Fernando con la manguera. Y él está tan alterado que le pidió a la señora Victoria que saque a la marginal de esta casa. Y a mucha honra, María la del barrio soy. María la del barrio soy. ¡Córrela hoy mismo, mamá! No la tomes en cuenta. Ignórala. Te digo que la corras. Le ordenaré que se encierre en su cuarto cuando tú estés en la casa. Que no salga para nada de ahí. ¿Qué no me entiendes? Quiero que la ha hecho, mamá. Bueno, ya. Tomaste mucho en el avión y por eso estás inaguantable. No, no te metas. Hoy mismo quiero que se vaya de aquí. Es que no puede ser, Luis Fernando. Yo no la puedo echar. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Padros, vamos al despacho. Anda. Aquí no podemos seguir con esa discusión. ¿De dónde vienes? Del aeropuerto. Soy para mi tía Lila que se iba a Monterrey. ¿Y a que no sabes a quién vi? ¿A quién? ¡A Luis Fernando de la Vega! Acababa de regresar de viaje. Venía con su hermano. ¿Cómo ves? Jules, ciérrate el majadero. Sí, tú me hubieras dicho que era corajudo. Te quedaste chiquita, mamá. Es que lo empapaste. No, pues, de veras, Lupe. Mira, no era para que se pusiera tan salsa conmigo. Sí, ¿no oíste la de cosas que echó de su ronco pecho? Su rotillo baboso. Estaba muy nervioso. Cuéntes lo que estaba, mamá. Oye, aquí entre nosotras, dime, ¿le mete rezo al chupirul, verdad? Pues, parece que ahora sí. No, pues, qué gacho, mamá. Sí, cuando lo oí despotricando por esa trompa tan mugrosa, me entró una chicopa alegre, eso, mamá. Hizo que a mí me caía suave en el desgraciado rotillo. ¿Sabes qué? Nunca pensé que viviera aquí en este cantón. Y mucho menos que el corajudo que tú me dijiste, pues, fuera él. ¿Tú conocías ya al joven Luis Fernando? ¿El muchacho ya llegó? Él debe de estar usando eso. Pues, toma. Tienes que guardarlo en el pecho o en tu bolsa. ¿Qué tiene dentro? Cosas, cosas con una fuerza muy grande que harán que el hombre que tú quieres caiga rendido a tus pies. Tómalo. Ten confianza en él. Llévalo siempre contigo. No quiero ver más a esa sirvienta confianzuda aquí. Luis Fernando, ¿pero es qué? Hermanito, esa muchacha no es ninguna sirvienta. Ah, ¿no? ¿Y entonces qué es? Bueno, se llama María. Es una muchacha de barrio. Tu padre sintió lástima de ella y la trajo porque se quedó sola en el mundo. Vivía con su madrina que murió. Ay, termina ya, mamá. Fernando la trajo a esta casa en calidad de recogida. Es una especie de ahijada. Él dice que alguien como de la familia. ¿Qué? De la familia. Esa muchacha confianzuda. Por favor, hijo, cálmate. Mamá, mejor que Luis Fernando se acueste. Tomó demasiado en el avión. Papá debe estar loco. Hablaré con él. No nos puede endilgar a esa bruta en la casa. No pierdas el tiempo, Luis Fernando. Nada ni nadie podrá convencer a papá de que saque a María de aquí. Sí lo resentí dos veces en la iglesia del Padre Honorio. Ay, me pareció tan bueno. Hoy lo vi rezando. Su cara no era como la de ahorita. Me parece la de un demonio. Seguramente fue cuando no le había pasado lo que le pasó. Ah, sí, ahí me cayó re bien. Tanto, 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 que hasta soñaba hartas veces con él, fíjate. Ay, con su cara así re bonita. Tan bien entacuchado. Tan elegantioso. Ah, pues si yo nunca había visiteado a un muchacho así de re guapo como él. Ay, pero qué equivocada me di, Lupe. Pero es un sangrón. Ahora me caes rete gordo. Pues no sé qué vaya a pasar, ¿eh? Porque estaba muy amuinado. Carlota, habla la señorita Soraya. ¿Me puede comunicar con mi tía, por favor? Imposible, señorita. La señora Victoria está encerrada en el despacho con sus hijos. ¿Ya llegaron Luis Fernando y Vladimir? Sí, señorita. Ay, pero se armó una tragedia. Y todo por culpa de María, la del barrio. La marginal, como usted la llama. ¿De veras? Ay, aquí se va a poner la cosa como el rosario de Amozón. El joven Luis Fernando está como un energúmeno. Y le exigió, óigame bien, le exigió a doña Victoria que corra la marginal de esta casa. Hablaré ahora mismo con papá. Está en la oficina, ¿verdad? No le incomodes. Se molesta mucho cuando le habla mal de esa chiquilla. No va a permitir que se vaya. Ah, no. Pues si no se vaya, yo sí me voy. Y a mucha honra. María la del barrio soy. Pues un exo. María la del barrio soy. Hijo, mejor acuéstate un rato. Te estoy hablando en serio. O sea, va ahí o me voy yo. Déjame hablar con papá. No, no, por favor, por favor. Mira, yo lo haré cuando llegue. Yo trataré de convencerlo. Pues mientras arregle el problema, me largo a un hotel. Hijo, hijo, hijo. Sí, yo aquí no me quedo. Tomás. Luis Fernando, espera. Tomás. Espera. Pero nuestro hermano no ha cambiado nada. Al contrario, Vanessa, está peor. Y ahora que le ha dado por tomar todos los días, lo hubieras visto en el avión. Déjame ahora mismo mi equipaje. Y lo metes en mi coche. ¡Pregártelo, rápido! Controlate, no debiste tomar tanto, hijo. Maldita la hora en que regresé a la casa. Y a esa muchacha. Sube mejor a tu cuarto, hijo. Ya, déjate de lloriqueos. No me vas a convertir. Híjole, madrinita. El chavo de la iglesia es bien gandalla. Ya te dije. ¡Bolas! Sigue con el grito mío. Es que la trajo por el padre Honorio. No creo que solo porque el padre Honorio se lo pidió, haya traído aquí a esa muchacha confianzuda, ponga, ignorante. Toda desgreñada, balablada. Está hecha una facha. Imagínate tú, esa de nuestra familia, semejante chilapastrosa. ¿Sabés está loco? ¿O tiene algún interés especial en ella? ¡Adiós, mamá! No, por favor, Luis Fernando, quédate. Quédate y te prometo que hoy mismo voy a hablar con tu padre. Cuando comenzas a papá y esa se haya ido, yo regresaré a la casa. ¡Vamos, mamá! ¡Hijo! ¡Hijo, por Dios! ¡Hijo! Tan bien que yo pensaba de él. Y él tantas cosas gachas que dice de mí. ¿Por qué chillas? Porque nadie me quiere en esta casa. No es cierto. Yo sí te quiero. ¡Hijo! Lucia Penita está Vicenteado. Tú eres de chula. Amor, ¿a poco? Cuando tú quieras, yo juego contigo. Ya debes. Pero tu mamá no te va a dejar. Ella no me quiere un tantito así. ¿Quién te va a querer si eres una intrusa en esta casa? Vamos, Gloria. No quiero ni que le dirijas la palabra a esta marginal. ¿Y sabes qué, muchacha? Lo mejor que puedes hacer es agarrar tus cosas y largarte. ¡Para siempre! ¿A quién? Ni ahora ni nunca. Nadie más que el señor Fernando, que debe estar loco, no te va a querer. ¡Pepenadora! ¡Puchia! Pues sí. ¡Pepenadora! ¡Qué mucha honra! Me voy al hotel de siempre, mamá. Así es que cuando hayas convencido a papá, avísame y regreso. ¡Por Dios, Luis Fernando! ¡Tomaste demasiado! ¡Por eso estás así! ¡Luis Fernando, hijo! ¡Puede! ¿Dónde dejó a María? La chamaca está en el cuarto, señora. ¿Qué pa' que tú te me echaste, eh? Pidiéndole al Padre Honorio que me consiguiera una casa para que no me quedara yo sola. No, virgencita. Si te pedí que me hicieras el milagro. Yo no sabía que el desgraciado ese era Encina. Ya estarás contenta del disgusto que ocasionaste en la familia. Le pido perdón, doña Victoria, pero no faltaría de de veras. ¡Debiste disculparte con mi hijo! Lo hice, pero no me oyó. Es un majadero que nomás se puso a insultarme. ¿Cómo anda, cuete? No seas insolente. Eso pasa porque mi esposo no ha querido darte el lugar que en verdad deberías tener en esta casa. Sí, claro. ¿Qué te importa? Pero a mí sí me importa. Mi hijo se fue por tu culpa y no volverá mientras tú estés aquí. Su hijo es un exagerado. O sea, sí son todetitas los briagos, molunes, mitoteros. Y pues él nomás por ser riquillo no iba a ser un briego decente así. Pues no. ¿Sabe qué? Si usted quiere, ahorita agarro mis cuatro tiliches y me pinto de aquí, madre. Por mi gusto te diría que te fueras. Pero no puedo contrariar a mi marido. Ah, pues ahí sí yo no puedo hacer nada. ¡Yo sí! Y en cuanto llegue hablaré con él. Mientras tanto, te quedas en este cuarto, ¿entendido? De aquí no sales mientras yo no te lo diga. Y será solamente para largarte de una buena vez de mi casa. ¡Qué bueno que llegaste! Te iba a llamar. Hay problemas y graves. Me lo imaginé. Por eso estoy aquí. Ya. Te dije que la presencia de esa chiquilla en esta casa iba a crear conflictos y ya empezaron. Tan pronto llegó de viaje tu histérico hijo, ¿verdad? Luis Fernando es tu hijo también. Y yo estaba segura que le iba a molestar la presencia de esa chiquilla del barrio en su casa. No tiene por qué molestarle. Es que no sabes lo que esa hizo. Lo sé. Llamé por teléfono y Carlota me lo contó con pelos y señales. No creo que sea un problema grave, como has dicho. ¿Sabes qué? Después de lo que le pasó, el carácter de nuestro hijo es otro. No es él. Está enfermo de los nervios, del alma. No razona. Todo le incomoda. Todo le molesta. Bah, es un caprichudo malcriado. Si no lo hubieras consentido más que a todos. Fernando. Fernando, tienes que sacar hoy mismo a María de esta casa. Y a mucha honra. María la del barrio soy. María no se va. Y si a Luis Fernando le molesta, que se vaya él. Ya se ha ido y se fue a un hotel. Qué raro. Es la primera vez que lo hace, ¿verdad? Mira, no es momento de ironías, Fernando. Tienes que sacarla de aquí. Si te parece, ayúdala económicamente o que el padre Honorio la lleve a otra casa. Pero aquí no se puede quedar. Aquí se quedará. ¿Es más importante esa extraña que uno de tus hijos? Por supuesto que no. Pero yo me comprometí a ayudar a esa muchacha y no voy a dejar de hacerlo por las histerias de Luis Fernando. Te regañó mucho la señora. Me puso como chancla. Sí, está nerviosa. No, lo que pasa es que no me quiere. Y como nadie me quiere en esta casa, me dan ganas de pelar gallo de aquí. El señor Fernando te quiere y yo. No, pues tú y don Guero Sandra te van a andar conmigo. Pero la señora esa no me traga. Esa hergüentera de Carlota me va de abajo para arriba, así, retegacho. Y luego la señorita Soraya se me trata como si fuera cualquier cosa. Los demás criados ni me pelan. Todos me traen de encargo. Pues no. La señorita Vanessa no te trata mal. Bueno, pues ella ni fue ni fue. Si nunca está aquí, mal. No, mira, Lupe, mejor me fuera quedando en mi cantón del barrio con mi gente. Eso sí, igualitos que yo. Me tienen harta ley. Aquí muy riquillos, muy pomadosos y bien santiguados. Pero mira, pobres, por encima del hombro así, pues no. Ay, la verdad que sí es un problema, chamaca. La señora Victoria y el señor Fernando están en el despacho discutiendo. Los jóvenes están en el cuarto de costura. No, no te imaginas. Estaba siempre de un carácter. De verdad no sé cómo aguantar el viaje con él, ¿eh? Hola. Soraya. Vladimir. Qué gusto verte. ¿Y Luis Fernando? Me dijo Carlota que hubo problemas con Mariela del barrio. Sí, porque mi hermano Luis Fernando está cada día más histérico. Bueno, ¿y dónde está? Nos contó Carlota cuando trajo el café que se fue de la casa porque no quiere estar cerca de la muchacha. ¿Se fue? ¿A dónde? Al hotel preferido para sus histerias. El mismo a donde se va siempre que agarra un berrinche. Llama ahora mismo a esa chiquilla y dile que se tiene que ir. Te dije que María no se va. Si no se va ella, tu hijo no regresará a la casa. La estupidez es de borracho. En cuanto se le pase eso y el berrinche regresará. No, 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 no. Si esa no se va, nuestro hijo no regresa. Tiene que irse. ¡Tiene que irse, Fernando! He dicho que no y basta. Ya no sigan peleando. Ya me di cuenta que aquí en Aiden me va a querer nunca. Soy un parche en esta casa. Como no voy a estar donde Aiden me quiere, ahorita mismo me retacho para mi barrio, Juan Dieguito. Y a mucha honra. María la del barrio son. Coesú. Me parece una magnífica idea. No, muchacha. Pero déjala que se vaya de una vez. Ay, miren, Clarín, es mi güero. ¿No ve la mala onda que me tiene la doñita? Va a cambiar de actitud, te lo aseguro, María. ¿Para qué hacemos cabroncas? Mire, la neta es que aquí son muy popofones. Y yo soy de artiro retebruta. Y aunque todos seamos el mismo garro, pues no es lo mismo vacinica que jarro. Lo que dije, con todo y todo. La chiquilla más pensante que tú. Regresa a tu cuarto, María. No me desobedezcas. No, don güero. Yo no quiero desobedecerlo. Usted ha sido re bueno conmigo, pero es que yo no... ¡Ya no insistas! Déjala que se vaya, Fernando. Eres tú la que no debe insistir. Por última vez y definitivamente, María se queda en esta casa. ¿Por ella te pones contra tu hijo? Si Luis Fernando quiere regresar, que regrese. Y si no, que se quede donde está. Me da lo mismo. Vamos, María. ¡Fernando!